Estás en la mezcla con DJ JB Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular, que esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vente ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua quiere dejar de comer En razón entran las palabras que no pude decir Ahora me doy cuenta, que no fue en vano Sabiendo que ya te perdí Te solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Rueda la muerte, tus sueños quedan para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar, que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así Hasta morir lanzándome de nada, viéndote por ti Me duele tanto sospechar, que ni tu sombra volverá Me duele tanto sospechar, que ni tu sombra volverá Cuando te vi por vez primera y dije que eras para mí Me duele amarte tanto Me duele tanto sospechar, que ni tu sombra volverá Me duele tanto sospechar, que ni tu sombra volverá Me duele tanto sospechar, que ni tu sombra volverá Mírame Y de vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame Y de vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás Mírame Y de vez en cuando muero de rabia y de celos, pero nunca te lo dejo saber Mírame Y de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame Y de vez en cuando siento enloquecer Mírame Y de vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente En tus brazos olvidaré Que el amor es para siempre Que me nubres un rayo de luz No se envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de azar El amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer y no lo hago escapar De un fuego sobre pólvora que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Pérdese una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Jack Young Party Y preguntas por mí Que cómo me va A ver cómo tomé Tantas cosas que hablé De la soledad Que si estoy bien o mal Que si puedo reír O si puedo llorar Y preguntas por mí Por curiosidad Y quisiera decir Que te extraño a rabiar Que ya no puedo más Que ya no puedo más O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mí No estoy No estoy Camino por las calles Sin pensar Oigo sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grave que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí DJ JV ¿Sabes qué? Te amo Te amo La tarde se aleja El cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa Te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena No puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena Escribo tu nombre otra vez Porque te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos Al querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas salen A morir por siempre Noviembre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me hice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brillen la noche De mi corazón Otra vez Oh, de mi corazón Oh, de mi corazón Música Solo si pudiera estar contigo Tu dormida entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Que siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuídatela Aléjate de mí pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme ser el mismo y no decirte eso Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarme la salida Ya déjate de mí, no amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que solamente vuelven de indignar Y hacer sufrir Y hacer llorar ¿A quién más quiero? Oh, 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 oh ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra erupción? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río de almar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no sufre ver Las horas que ya no quiere volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón La ale La ale La ale Conectamos Come on DJ JB La esperanza ¿Dónde vas? Ocultando tu mirada De tristeza abandonada De la soledad La esperanza Créeme Yo no quise hacerte mala Te suplico Me comprendas Si te devolveré Si te devolveré La esperanza te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel Lo de mis sueños Aquí estoy Ya me ves Suplicándote el perdón Y si en verdad Te fallé No jueves a mi intención Cúlpame Y entiérrame En el pecho Tu dolor Pero no te taches nunca No me ignores por favor No jueves a mi